¿Qué vamos a hacer? Presa, entrada, presa, entrada, presa, entrada, y cambia un poco de hongo, oh, ella, oh, mira, ella, no, oh, la dinámica debe ser sin sustituir, oh, la dinámica debe ser sin sustituir, la vivienda debe ser sin sustituirlas, ya no está en acá o menos, ya. Gracias. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Angoli, ricordi. Senti cosa faci con i corso? Sento. Cosa faci? Blocchi. Contro, traduete. Blocchi. Sentito? Subito. Come è? Io uno solo corso. Uno solo corso. ¿Uno se va a hacer un rotondo? Sí, la boca está haciendo un rotondo. Llego, llevo. Llego, llevo. Se ve. Pero si lo llevo a la otra parte. Llego, no sé, no sé. Es un hilo que la gente se ve. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.